Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte motivos para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche No parar de gritar Que que me enamoré, que que me enamoré Que que me enamoré sin saber por qué Que que me enamoré, que que me enamoré Que que me enamoré Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sin saber por qué Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo me enamoré Quiero invitar a la luna y también a las estrellas Que pasen a verte porque tú eres la más bella Quiero enamorarte en este amanecer Desde que te vi, de ti me enamoré Si de amor se trata, el medio infinito Ahora que está en la escura, toma mis heridas De la piel que siento, lo va pa' dentro Solo tu sonrisa, me pone contento No te parece, solo sube, sube Con el ritmo otra vez, nube, nube Solo quiero decirte, niña, quiéreme Niña, bella flor, amor de primavera Voy a darte el motivo para que así tú me quieras Ni poder bailar, juntos toda la noche No parar de gritar, yeah, yeah Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte el motivo para que así tú me quieras Ni poder bailar, juntos toda la noche No parar de gritar, yeah, yeah Que que me enamoré, que que me enamoré Que que me enamoré, sin saber por qué Que que me enamoré, que que me enamoré Que que me enamoré, eh, yeah, yeah Sin saber por qué Yo me enamoré Solo te pido mi niña que te quedes a mi lado Yo solo quiero amarte y poderte enamorar Tus ojos son caramelos, tu piel color canela Vente conmigo mi niña Que esta noche parrumbia Si el amor se trata de medicina Aquí están hay curas como a mis heridas Del amor que siento lo más padre Solo un sorpresa me pone contento No te pares, solo sube, sube Con el rumbo a toda la nube, nube Solo quiero decirte, niñas, quiéreme Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte motivos para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche No parar de gritar Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte motivos para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche No parar de gritar Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte motivos para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche No parar de gritar Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte motivos para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche No parar de gritar Que que me enamoré Que que me enamoré Que que me enamoré Sin saber por qué Que que me enamoré Que que me enamoré Que que me enamoré Yeah, 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 yeah Sin saber por qué Yo me enamoré Ya tú sabes Botando los peitos máximo José del Rico, papi Con el Suda Jiménez Digitale con más flow Rompiendo el general y acusando el chaleo Yo me enamoré